Estamos trabajando con todo el equipo de promotores, más de 15 promotores recorriendo distintos barrios de Puerto Iguazú. Empezamos con los barrios próximos a cada centro de salud. El equipo de promotores hoy desde las 9 de la mañana salió con las vacunas contra el COVID. Estamos vacunando con la primera dosis de vacuna AstraZeneca, recorriendo casa por casa buscando la población objetivo. Y paralelamente se continúa en el centro de convenciones, en el vacunatorio ya instalado hace meses, en el horario de 8 a 12. Y hay un puesto fijo en una zona céntrica de Puerto Iguazú, que también creímos conveniente ponerlo ahí para que la gente que cruza pueda tener disponible la vacuna. En el caso de los barrios, ¿los vecinos manifiestan algún miedo a colocarse la vacuna? Digo porque ha habido mala información, según nos comentaban un poco los vecinos que se vacunaron aquí. Sí, hay un temor respecto a la vacuna. Por ahí se corrió el rumor de gente que se aplicó y tuvo algún efecto que no pasa más allá de fiebre, dolor muscular o dolor de cabeza. Y bueno, genera un poco de miedo en la gente, pero bueno, está en la capacidad de convencimiento del promotor de salud. Es hoy una herramienta que tenemos para hacer frente a esta pandemia. Está la vacuna disponible, está enfrente a su casa. No podemos tener una negativa como respuesta, así que apelamos también a la comunidad y al buen mensaje del que se vacunó. Hoy nosotros somos privilegiados de estar vacunando ya a la población mayor de 18 años, así que no podemos desperdiciar esta oportunidad. Vamos a estar todo el sábado y el domingo recorriendo distintos barrios, así que puedan acudir, ya que tienen la vacunita lo más próximo a su domicilio. ¿Y trabajan de lunes a lunes? Nosotros de lunes, o sea, toda la provincia, por indicación del Ministerio de Salud, estamos tratando de vacunar contra el reloj. No se cierra ni un solo día el vacunatorio y sumamos la actividad en terreno en búsqueda de la población objetivo. Con el tema de quienes están trabajando en el turismo y el comercio, ¿también están vacunando? Sí, nosotros iniciamos ya hace más de tres semanas la campaña Iguazú Seguro, Iguazú Destino Seguro, y vacunamos a todo lo que es parte hotelera, gastronómicos, parques nacionales, guías de turismo, y continúa la vacunación para esos grupos, porque por ahí hay alguno que no acudió en esos momentos, eso no se cierra. Una vez que se incluye un grupo en el calendario de vacunación, no se lo vuelve a sacar. Así que si hay alguno que todavía no se vacunó, que tiene un comercio, que trabaja en turismo, puede acercarse a estos lugares que hemos mencionado.